Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de anemia. Cuando, pues, aparece por consecuencia del periodo menstrual. Esto es lo que hay que atender exactamente. Bueno, pues, anemia. Pues es una deficiencia de hierro principalmente. Y es uno de los padecimientos nutricionales, pues, más frecuentes del mundo. A cualquier nivel se da la anemia. Sobre todo por esta circunstancia. Por un periodo menstrual que es abundante, exagerado. Puede ocurrir también por mala alimentación, claro. O puede ser también como consecuencia de algunas enfermedades crónicas. Y afecta a muchísima población, ¿eh? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Esta dolencia afecta entre 20 y 30% a la población global. Bueno, la menstruación con flujo intenso provoca una gran pérdida de sangre. Entonces, también puede considerarse como causa de esta condición, anemia. Ese tipo de menstruación abundante, ese tipo de regla, además de ser incómoda para algunas mujeres, pues, contribuye a la aparición de la enfermedad. O incluso, pues, con esto se pone en riesgo la salud, la seguridad de la mujer. Entonces, anemia, pues, si entendemos que es una situación causada por la deficiencia de nutrientes, y claro, específicamente el hierro. El hierro es un oligoelemento esencial. Nuestro organismo lo utiliza para la producción de los glóbulos rojos y, por lo tanto, el transporte de oxígeno a las células del cuerpo, ¿sí? Oxígena. Si hay suficientes glóbulos rojos, la persona oxigena bien. En este caso de la anemia, pues, no está oxigenando bien. Exactamente. Faltan el transporte de los glóbulos rojos. También hay que considerar algunas otras circunstancias, ¿no? Las mujeres entonces menstruan de forma abundante y entonces presentan un alto riesgo de desarrollar anemia. Con el tiempo se va a perder una gran cantidad de sangre. Por lo tanto, de hemoglobina. A través, sencillamente, de la menstruación. Entonces, si la mujer nota que el glóbulos sanguíneo, o sea, la hemorragia, digamos, aumentó, ya cuando es mucho, se dice hemorragia, ¿no? Aumentó. De la noche a la mañana, así de sorpresa. Antes no era así. Es bueno iniciar un tratamiento para ver qué otra cosa está sucediendo. Porque si no es detectada la anemia y no es tratada, la condición puede presentar complicaciones. Ya vimos la principal, ¿no? que puede ser una dificultad para oxigenar el organismo. Si no hay glóbulos rojos, no hay transporte de oxígeno. Por lo tanto, pues no estamos oxigenando nuestra célula, nuestro organismo, y por lo tanto, puede tener efectos muy graves. Como, por ejemplo, fallas en el funcionamiento del cerebro. Si no hay que dejarlo a la ligera, ¿eh? De serio. Faltas en el funcionamiento del cerebro y también en algunas personas fallas en el funcionamiento del corazón. Entonces, pues hay que ver los síntomas para detectarlo a tiempo, ¿no? Sí, porque no debe ser tan abundante la menstruación, el flujo. Es poco. Lo normal se considera 80 mil litros por ciclo. Entonces, un volumen de flujo, cuando es mayor, se considera que existe un riesgo alto de desarrollar anemia. Bueno, pues, la menstruación es muy abundante. En otras condiciones también tenemos que ver. Bueno, eso viene aparejado. Tenemos que analizarlo. Hay otros indicativos que podemos nosotros observar. Bueno, entonces podemos decir que el flujo menstrual más intenso de lo normal hace necesario cambiar las toallas sanitarias o el tampón con más frecuencia. Ahora, un periodo menstrual que dure más de siete días, pues ya la persona se expone a la anemia. Porque no puede ser más de siete días. Es un flujo muy intenso. Ahora, algunas mujeres, pues su intervalo es más corto, ¿no? entre los ciclos. O sea, por lo menos los días que transcurren entre una menstruación y otra es de menos de 24 días. Pues también ahí tenemos una amenaza de que pueda haber anemia. La persona va a experimentar mucho cansancio, ¿no? Mucha debilidad. No se está oxigenando apropiadamente. La falta de hierro, entonces, repetimos, genera una insuficiencia de hemoglobina. Falta, entonces, oxígeno. Para abastecer el cuerpo. Y no hay energía. Entonces, la persona se siente cansada, debilitada. También se marea. Porque una menor cantidad de oxigenación también causa esta condición. Palpitaciones. También, ¿no? Falta de memoria, porque acuérdense que no estamos oxigenando bien. Y el cerebro necesita muy buena oxigenación. Entonces, también puede haber fallas en la memoria. Hay que ver las causas, esto es muy importante, ¿no? Hay múltiples factores, ¿no? Que pueden influir. Las causas más comunes de este cambio, pues son miomas. Esos abultamientos que hay que atenderlos, ¿eh? Se puede, no hay problema. en herbolaria se tiene mucho éxito atendiendo los miomas. Entonces, incluso hay compuestos vegetales que podemos utilizar para rápidamente atender esa situación, ¿no? De los miomas. A veces están diagnosticados y pues la persona, por la molestia que siente, es exactamente hemorragia y dice, bueno, no tolero, mejor me espero. Pero, pues, aquí tenemos la opción de evitar la espera utilizando nuestras plantas que exactamente atienden de maravilla los casos de miomas. Entonces, puede ser lo que tenemos que utilizar nosotros, nuestras plantas para atender miomas. También puede ser endometriosis. Entonces, pues, también podemos atenderlo con las plantas. La endometriosis, los pólipos uterinos. O puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica porque luego la persona tiene continuamente infecciones que no atiende. Y que finalmente va a aparecer, va a padecer la persona una inflamación pélvica. Todo el cuadro pélvico está inflamado constantemente. también hay la situación de que eso también provoca hemorragia. Sangrados muy exagerados. Asimismo, pues, puede haber desequilibrios hormonales. También provocan enfermedades hemorragicas. Bueno, no quisiéramos mencionarlo, pero también puede ser la consecuencia de algún cáncer. O también el uso de medicamentos. Por eso es muy importante ver efectos secundarios una vez que tienen el producto se busca, ¿no? ¿Cuál es efecto secundario? Se le lee. Porque a veces el efecto secundario es que puede aparecer, aunque dice en contadas ocasiones. O en un mínimo de ocasiones puede aparecer hemorragia o alteración de la menstruación. bueno, ya la persona decide, ¿no? También puede ser que la persona tenga síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es que estés en los ovarios? Muchos. Entonces, si se fijan aquí el tratamiento tiene que abarcar todas las causales que hay, ¿no? Lo primero sí tenemos que utilizar plantas mineralizantes porque hay que recuperar el hierro. Luego la persona pues también si no se nutrió bien. A veces no es que no se nutra bien, lo que pasa es de que si come, ¿no? Quizás elija bien sus alimentos, pero no absorbe. ¿No se ha dado cuenta que tiene el síndrome de colon irritable o tiene colitis, gastritis? Pues entonces con esas inflamaciones en su tubo digestivo la persona no puede absorber. La comida sigue de largo y entonces el cuerpo se va debilitando, se va fragilizando, hay anemia por falta de nutrición. Entonces aquí en nuestra formulación tenemos que agregar necesariamente plantas muy nutritivas. No basta pues una alimentación normal. Tenemos que agregar aquí en nuestra fórmula plantas que desde siempre se han conocido que son nutritivas. tiene las vitaminas que necesitamos. Los minerales también otras plantas. Entonces dos acciones terapéuticas importantes para mineralizar y para nutrir. Ya dos acciones. También tenemos que utilizar las plantas hemostáticas para frenar el sangrado exagerado. Es lo que significa plantas hemostáticas detienen, frenan el sangrado exagerado. Pero así mismo pues habrá que ver el aspecto hormonal entonces utilizamos plantas que nuestra acción terapéutica que se llama regulador menstrual para que los periodos sean más acuerdes con lo que es normal, no tan frecuentes. Plantas antitumorales porque aquí con ese tipo de plantas atendemos los miomas los ovales poliquísticos también con plantas antitumorales y por supuesto nos anticipamos o atendemos un cáncer una neoplasia maligna. Asimismo pues utilizamos depurativos sanguíneos. ¿Se fijan? Y aquí llevamos seis acciones terapéuticas muy importantes. Esta última depurativo sanguíneo pues es una planta que utilizamos para limpiar de toxinas porque pudo haber sido consecuencia de un fármaco de algún químico de algún material que está intoxicando el cuerpo y por lo tanto pues va destruyendo glóbulos rojos. Entonces aquí sí es importante utilizar un depurativo sanguíneo para limpiar ¿no? La sangre así se se especifica ¿no? limpieza y enriquecimiento de sangre eso es un depurativo saca toxinas y agrega elementos a la sangre la enriquece esto es muy importante porque de otra manera pues seguimos con las toxinas si el problema que ya estamos presentando es que me mareo por falta de oxigenación que no tengo buena memoria por lo mismo no llega bien oxigenación al cerebro pues lo que tengo que atender es exactamente que por donde circula la oxigenación de hemoglobina pues es transitable desde luego para que llegue bien a los pequeños vasos que irrigan mi cerebro esa es la manera de ir atendiendo a una persona que tiene pues ya una anemia declarada claro falta hierro pero no solamente falta hierro faltan más nutrientes es elemental establecer nuestra fórmula a base de elementos mineralizantes vegetales mineralizantes eso es de inmediato porque si falta hierro faltan otros metales bueno cuando se utiliza pequeñas cantidades se llama oligoelementos entonces decimos bueno es que le falta hierro nada más no los demás también faltan por supuesto si falta uno faltan la mayoría por lo menos no la mayoría está faltando hay que agregarlos entonces hay plantas que por fortuna van acumulando en sus raíces principalmente los metales esenciales y sobre todo aprovechables porque la planta va absorbiendo por ejemplo el hierro pues no podemos ir a una mina o chupar un clavo no porque nuestro cuerpo no puede aprovecharlo de esa manera ¿cómo lo aprovechamos? bueno algunas plantas crecen en zonas mineralizadas ¿no? a veces vemos que no vegeta ningún otro ser vivo por ahí ¿no? ni planta sin embargo unas que se adaptan o que necesitan ese tipo de sustrato mineralizado donde hay hierro pues lo empiezan a absorber lo hacen entonces orgánico la planta lo transmuta para que de esta manera se convierta en un oligoelemento o sea en un hierro que yo pueda aprovechar porque no lo puedo aprovechar directamente como hierro así como fierro ¿no? ya hice el ejemplo de un clavo de una mina ¿no? sí porque entonces diría yo bueno pues entonces si me hace falta este mineral tan abundante bueno pues aquí hay suficiente ¿no? en alguna estructura metálica no, no, no tiene que pasar por una planta y entonces es ahí donde de esta manera hacemos llegar a nuestro organismo la cantidad suficiente de hierro claro cuando comemos vegetales en la alimentación diaria pues tienen hierro ¿no? la mayoría de los vegetales verdes tienen hierro entonces no hay problema el problema es cuando nos alejamos de la alimentación natural y dejamos de consumir ¿verdad? lo de la naturaleza y todo eso le hace falta al cuerpo pero estamos utilizando una alimentación industrial que nada tiene que ver que no comprende pues las ansiedades orgánicas de la persona sino más bien su paladar que está enviciando ¿no? que por lo tanto la persona pues siempre come muy grasoso o muy dulce o muchas harinas porque ya la publicidad pues ya la hizo pensar que eso es lo que debe de utilizar para su nutrición pero no ya vimos que necesitamos estar bien primero de nuestro tubo digestivo para poder absorber y además absorber lo sano ¿no? lo correcto una alimentación saludable correcta no industrial sino con el mínimo de transformaciones y de esta manera pues recuperamos pronto la salud pero bueno hay que hacer la fórmula y es lo que vamos a hacer el día de hoy atender una anemia muy pertinaz en las mujeres que pues tienen una menstruación muy abundante vamos al corte y regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender debidamente anemia cuando sobre todo las mujeres ¿no? también la padecen este tipo de anemia pues que hay que resolver ¿no? definitivamente entonces pues es una deficiencia principalmente algunos nutrientes y el hierro es el que más destaca como faltante tenemos que ver identificar claramente ¿no? porque pues puede tener un efecto insidioso ya que puede tomar años en desarrollarse algunos de los síntomas de la anemia pues los hemos mencionado mucho cansancio mucha debilidad incluso incluso a la persona pues le falta aliento se concentra pues mal ¿no? o sea le falta concentración efectiva activa algo que es muy notable en las mujeres cuando tienen anemia por esta circunstancia de muy abunda tienen intolerancia pero bueno es lo que estamos viendo ¿no? que no soportan el frío definitivamente abandonan incluso algunos lugares donde hay mucho frío no lo disfrutan ni aunque sea un paisaje muy hermoso si es intolerable para estas personas entonces se alejan de lugares fríos y luego en la noche pues pasan mucho frío hay algunas maneras de detectar ¿no? particularmente en los párpados interiores cuando está muy blanco ¿no? lo que debe estar rojo que se gana un poquito el párpado inferior y se mira al interior y bueno vemos que está bastante blanco ¿no? muy descolorido está perdiendo cabello tiene resequedad en la comisura de sus labios ¿sí? agritamiento tiene cambios en las uñas o sea hay una circulación pobre pies y manos frías bueno utilizar algunos recursos muy importantes generalmente deben ser raíces ¿no? las zarzaparrillas hay varias ¿no? conocemos la zarzaparrilla blanca la zarzaparrilla de Puebla la zarzaparrilla de Toluca ¿no? son variedades y la zarzaparrilla morisca que se da acá por el estado de Guanajuato bueno pues vamos a ver qué tipo de características tienen hoy vamos a platicar acerca de la zarzaparrilla morisca la que se da por el lado de Guanajuato es un depurativo de la sacra ya mencionamos que es muy importante utilizar un depurativo en la formulación a su vez hicimos hincapié en que necesitamos un tónico digestivo esto es para paliar digestiones que son pesadas que no concluyen y que aparte pues tenemos que utilizar una planta que sea antidiarréica ¿no? porque la persona aparte generalmente cursa con diarrea y no logra frenarla ¿no? y eso lo está debilitando todavía peor entonces vamos a esta planta que en caso de que la persona también tenga diarrea pues le ayuda para frenar estos episodios de diarrea pero aparte es nutritiva esto es muy importante ¿no? la planta es nutritiva al mismo tiempo que está frenando la diarrea pues se está nutriendo al mismo tiempo que está depurando la sangre o sea sacando los tóxicos está agregando componentes sanguíneos muy importantes entonces es un tónico digestivo estupendo incluso aún las personas las utilizan para no solo para detener las hemorragias sino también para atender heridas ¿no? también la persona se va debilitando o cuando tiene úlceras interiores que también hay sangrado pero no es tan aparatoso pero se va notando que la persona va disminuyendo sus fuerzas porque se está poniendo anémico puede ser una hemorragia de una úlcera o puede ser microhemorragia por varias úlceras pequeñas si acaso pero ahí la suma pues nos da un resultado también de mucha hemorragia ¿sí? entonces pues vamos a utilizar esta planta bueno vamos a escuchar si no está con nosotros comentarios son muy interesantes te escuchamos y bienvenido te agradezco bastante la invitación Rodrigo la parte utilizada de la zarzaparrilla morisca es la raíz de hecho se utiliza para hacer bebidas refrescantes cuando hace mucho calor se está trabajando en el campo o en trabajos de mucho esfuerzo físico trabajo pesado que delicioso es bajar esa sensación de calor y saciar la sed de manera efectiva con nuestra agua de zarzaparrilla aún hoy en día por ejemplo en Veracruz se sigue preparando el agua de zarzaparrilla que se prepara con alguna otra planta puede ser jengibre que es lo más común o le puede agregar alguna planta dulce como el anís ya es a gusto de cada persona ¿verdad? pero se prepara el agua que se prepara muy simple muy sencillo se pone a hervir la raíz de zarzaparrilla por 10 minutos puede ser con las demás plantas o puede ser sola ya una vez que se hierve se cuela y se le agrega miel miel orgánica por supuesto y listo ya está preparada su bebida de zarzaparrilla que es muy energizante aporta esa vitalidad necesaria para el trabajo esa fuerza de hecho la zarzaparrilla aumenta la resistencia de la persona nutre muy bien la sangre y mejora la función orgánica en general entonces es una planta importante en la herbolaria mexicana es una planta tónica la zarzaparrilla morisca la debe de tomar aquella persona que sufre de cansancio siempre tiene esa pesadez la persona muy decaída muy apática que no se puede concentrar de hecho también aquella persona que no realiza trabajos físicos y no realiza trabajos mentales el cansancio es por igual la apatía el sueño el fastidio la ansiedad son síntomas comunes en ambos casos no siempre el cansancio viene de un trabajo físico el trabajo mental la presión que uno sufra en el trabajo todos los pendientes que están ahí en su cabeza deambulando también causa un cansancio y nosotros podemos entonces tomar zarzaparrilla morisca para que el cuerpo tenga la capacidad de descansar porque también propicia un descanso profundo de repararse que es algo muy importante a veces no cuidamos el descanso no cuidamos entonces la reparación del cuerpo por supuesto si no tiene sus horas de sueño adecuadas no tiene su descanso adecuado entonces el cuerpo jamás se va a fortalecer porque necesita un tiempo para recobrar energía agarrar nuevos bríos verdad bueno la zarzaparrilla morisca provoca eso el descanso profundo la regeneración pero también cuando uno está despierto cuando uno está en sus horas de vigilia cuando uno debe de estar ya en el trabajo en la escuela allí es cuando provoca si ese cambio de chip para que la persona ahora tenga ahora sí la energía necesaria la fortaleza entonces es una planta que regula precisamente que cuando uno va a dormir descanse pero para cuando uno está despierto y está trabajando tenga esa vitalidad nutre perfectamente entonces en las anemias como bien lo comentábamos pero también depura limpia quiere decir que elimina toxinas presentes principalmente en la sangre en el hígado que es una glándula muy importante para el cuerpo y que de hecho de manera tradicional se ha utilizado para el llamado hervor de sangre la persona que tiene ese hervor de sangre es una persona que tiene la sangre muy sucia muy contaminada que es lo que siente bueno siente mucha comezón en todo el cuerpo granitos irritación de la piel enrojecimiento inflamación todo eso por tener la sangre sucia como lo podemos evitar tomando zarzaparrilla morisca es una planta que depura perfectamente la sangre y además el efecto diurético el efecto diaforético nos permite eliminar líquidos tanto por la orina como por la piel de esta manera limpiamos los dos órganos limpiamos los riñones y nos olvidamos por ejemplo de una infección en vías urinarias de un mal de orina y limpiamos la piel también nos olvidamos entonces de la llamada dermatitis atópica o diferentes tipos de dermatitis que afectan a nuestra piel bueno tomando simplemente zarzaparrilla morisca una planta que regula las hormonas tanto en hombres como en mujeres en hombres les beneficia al hombre que sufre de esa falta de erección no tiene un buen desempeño sexual bueno también puede tomar zarzaparrilla morisca para que esta situación mejore bastante en la mujer la mujer que está atravesando por el climaterio tiene los síntomas de bochorno ansiedad desesperación no puede regular su sueño no puede dormir a gusto bueno esa persona también debe de tomar zarzaparrilla morisca entonces es bueno tanto para el hombre como para la mujer porque regula las hormonas y de esta manera el cuerpo empieza a trabajar de manera más correcta al regular las hormonas que estamos haciendo también regular el peso corporal acuérdese que las hormonas trabajan una con otra una hormona se fabrica para estimular la fabricación de otra y así sucesivamente cuando nosotros tenemos una hormona que no está trabajando bien todas las demás hormonas se descontrolan entonces que estábamos hablando del problema de miomas que se alimentan de las hormonas de quistes al momento de regular estas hormonas entonces estamos regulando a que el cuerpo trabaje perfectamente para evitar la aparición de este tipo de tumoraciones benignas ahora si también ya observamos la aparición de alguna malignidad algún cáncer esta planta zarzaparrilla morisca es antiproliferativa lo cual nos indica que evita que esa célula maligna se esté replicando que avance el cáncer que crezca el tumor lo estamos evitando se encapsula y estamos nosotros tomando muchos antioxidantes con zarzaparrilla morisca para que también el cuerpo tenga esa capacidad de atacar el cáncer por sí mismo porque si también tenemos anticuerpos también tenemos algunas proteínas que atacan al cáncer como aumentamos la cantidad de esas proteínas las aumentamos precisamente tomando zarzaparrilla morisca rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos bien no se lo olvide que si necesita una fórmula es más fácil para nosotros enviársela directamente a un correo electrónico que nos proporcione así es que le pedimos de favor que nos cite un correo electrónico para enviar a ese lugar su fórmula de manera rápida bueno nuestra fórmula general la colocamos directamente a nuestra página para que usted disponga de ella en ese sitio bueno hay más fórmulas con ventaja de que usted puede reenviar a un amigo que no tenga fórmula o bien puede adquirir los componentes de su fórmula directamente en la tienda en línea que está ahí conectada de esta manera le llega a cualquier parte del país su fórmula hasta las puertas de su hogar bien nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz de un vejo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones calle 5 de febrero número 48 a una cuadra de la farmacia parís el teléfono lo anotamos para más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en el pasaje catedral república de guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral anotamos el teléfono 55 55 55 27 85 44 55 21 27 85 44 centro de asesoría volaria Tlalnepantla Estado de México ubicado en calle Zahuatlán número 224 primer piso Tlalnepantla centro el teléfono lo anotamos 55 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 a media cuadra de mercado Filiberto Gómez entre Río Lelma y Emilio Carranza y a una cuadra de bodega de Horrera En Zumpango tienda autorizada Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima Concepción anotamos el teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en Cautitlán tienda autorizada en Mariana Escobedo número 209 Colonial Huart a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cautitlán anotamos el teléfono para más informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 en Pachuca Hidalgo centro de asesoría arbolaria calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos entre la gasolinera anotamos el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 tienda en circunvalación en la Ciudad de México en la Merced anillo de circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Barbuela entre Juan Cuamatzin y Adolfo Burrión a cuadra y media de la estación del metro estación Merced anotamos el teléfono 5555 52 08 97 5555 52 08 97 Bien Ahora vamos a elaborar la fórmula la fórmula del día es cuando hay anemia a consecuencia de una menstruación muy abundante es un flujo menstrual más intenso de lo normal el periodo menstrual es de larga duración es decir que la menstruación supera los 7 días con un flujo intenso hay intervalos cortos entre ciclos o sea de menos de 24 días la persona experimenta cansancio y debilidad porque si la falta de hierro genera una insuficiencia de hemoglobina y como consecuencia falta de oxígeno para abastecer nuestro cuerpo y para pues dar energía hay mareos hay palpitaciones hay falta de memoria bueno hagamos la fórmula entonces empezamos con las plantas utilizamos lo siguiente utilizamos líquen islándico jurema quina roja angélica zarzaparrilla morisca de chichimeca menciono otra vez líquen islándico jurema quina roja angélica zarzaparrilla morisca temi de chichimeca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua hay que tomarla como agua diosa cápsulas anotamos cápsulas rosa mosqueta arginina con zinc gaba con beta caroteno goji nuevamente rosa mosqueta arginina con zinc gaba con beta caroteno goji estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento bien ahora el suplemento adicional del día esto es coadyuvante del tratamiento que estamos elaborando pero también es para que nuestro organismo tenga mayor resistencia mayor fuerza sistema inmune pues esté bien complementado bien fuerte y también para nutrir nuestra sangre para oxigenar bien pues sangre para que llegue a las células haya muy buena oxigenación en el cerebro pulmones y de esta manera pues también tenemos en el tratamiento adicional en el producto adicional un gran aliado para anticiparse a los padecimientos tales como infecciones bastante severas se puede tomar solamente el producto adicional si gusten bueno es el elixir que lleva clorofila espirulina y pasto de trigo elixir con clorofila espirulina y pasto de trigo su clave 1810 1810 se toma un vasito dosificador al levantarse otro antes de acostarse dos veces al día diariamente nuevamente menciono un vasito al levantarse un vasito dosificador un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día diariamente bien es la fórmula del día ya muy completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con jorge mata si a tus órdenes que te ayudo doctor estuve hospitalizado por covid 19 10 días ya salía hace una semana lo que me dicen es que tengo daño pulmonar del 30 al 40% si algunas partes ya con fibrosis ahorita ya de que el concentrador de oxígeno y ya estoy digamos rehabilitando los pulmones pero si era una una fórmula para precisamente seguir en la rehabilitación de los covid correcto si yo creo que vamos a hacer para que puedas ya respirar bien oxigenarte apropiadamente ¿no? si y buscar pues que no haya tanto daño con el tejido cicatricial ajá si bueno correcto entonces anotamos la fórmula claro que la tengo llevamos lo siguiente utilizamos tepame en el 2 cordolobo albajaque sidro correcto endivia bueno entonces fue lo siguiente tepame en el 2 gordolobo albajaque sidro endivia voy a agregar otra planta más albahaca ahora si la tengo bien redondeada como yo quiero bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso ahora utilizamos suplementos aceite de linaza bacalao y omega 3 todo viene junto en una sola cápsula linaza bacalao y omega 3 vamos a utilizar también clorela así que la anotamos la clorela utilizamos polen de flores clorofila natural fue lo siguiente entonces cápsula con aceite de linaza bacalao y omega 3 esa es una clorela esa es otra polen de flores clorofila natural bueno de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento bueno ahora vamos a agregar te voy a dar otra cosa el elixir que lleva cuatecomate con própolis cuatecomate con própolis se toma una copita bueno en este caso trae un vasito dosificador pero lo tomas uno en la mañana al levantarte y uno antes de acostarte cuatecomate con própolis tiene la clave 1823 y con esto te empiezas a recuperar eficientemente para la secuela que provocó el padecimiento me dio gusto atenderte bien continuamos ahora atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor más que nada gracias por recibir mi llamada con gusto soy Marisol Juárez Rangel ¿cómo te llamas? Marisol Juárez Rangel ah Marisol Juárez Rangel a tus órdenes adelante mire doctor más que nada quisiera que me diera una fórmula porque padezco de mis riñones sí sí que tienes tengo me han dicho que tengo infección en los riñones infección se me hinchan los pies sí siento como hormigueo en los pies sí he subido he subido de peso bastante sí estoy como como hinchada del cuerpo como hinchada sí ajá ¿qué más? cuando me baja mi menstruación es muy abundante sí este tengo tengo más que nada pues miedo de eso de que se me hinchan los pies sí claro este cuando me me empino siento como como algo que una bola como en el estómago algo como que me hubiera un calambre y me tengo que hacer para atrás para que esa bola como que como que salte y me deje de doler entiendo ¿qué más? este pues pues más que nada sería al momento de hacer pipí hago como muy como muy anaranjado muy oscuro ah ya te entendí ¿qué más? este pues pues ya sería sería todo doctor y también me da tengo como extrañimiento porque batallo bastante para hacerlo el baño ¿qué edad tienes? tengo 33 años ¿33? sí ¿y cuánto pesas? peso 62 kilos 62 ¿tu estatura? 1.52 1.52 bueno voy a hacer tu fórmula pues para que no seas tan hinchada gracias doctor con gusto con gusto claro para eso estamos bueno vamos a buscar las plantas apropiadas empezamos con Cocolmex entonces anotamos Cocolmex luego utilizamos espino albar castaña china utilizamos tajibo también apio criollo estilos de maíz menciono de nuevo Cocolmex espino albar castaña china tajibo apio criollo estilos de maíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos servor se toma como agua de uso cápsulas ahora si las cápsulas rápidamente levadura sería la primera bacalao gelatina progela y también ajo bueno lo siguiente levadura aceite de bacalao gelatina progela ajo una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos a escuchar la sirve tiene comentarios muy interesantes adelante sirve bien recordamos que estamos platicando acerca de la zarzaparrilla morisca que es una raíz al ser una raíz aporta muchos minerales y de esa manera podemos atender problemas de las articulaciones hay mucho desgaste sobre todo ya vemos que hoy en día hay un sobrepeso importante en la población de nuestro país y ese sobrepeso recae en las rodillas en la cadera y si hay personas que ya no pueden subir bajar las escaleras libremente hay mucho dolor no pueden caminar mucho estar mucho tiempo de pie porque inmediatamente aparece esa complicación de dolor de rodillas tenemos que utilizar algo que aporte la materia prima para poder regenerar ese cartílago aportar calcio sílice selenio todos estos minerales los contiene la salsa parrilla morisca que podemos utilizar entonces para cuando hay ese dolor articular o hay mucha inflamación la inflamación puede ser por desgaste sí pero también puede ser esa inflamación y dolor causado por gota la acumulación de ácido úrico la persona que tiene una dieta rica en proteína mucha carne por ejemplo bebidas alcohólicas también aumentan la cantidad de ácido úrico que se va acumulando en forma de cristales como si fueran vidrios en las articulaciones y provoca ese dolor provoca esa molestia incluso la inflamación es tanta que puede llegar al tamaño de una bola de tenis imagínese cómo puede ser esa inflamación de importante que sobre todo trae el dolor bueno cómo vamos nosotros a eliminar esa acumulación de ácido úrico tomando zarzaparrilla morisca que es una planta como lo mencionábamos depuradora pero sí es especialmente úrico surica ese es el nombre de la acción terapéutica deshacer eliminar el ácido úrico acumulado que otra cosa elimina por ejemplo del torrente sanguíneo elimina elimina el exceso de colesterol de triglicéridos de grasas también para que siempre el torrente sanguíneo sea fluido no sea una circulación muy lenta no aparezcan las horrorosas varices que son antiestéticas pero en personas con otros problemas por ejemplo diabetes donde ya la sangre es muy pesada por la acumulación de glucosa pues le agregamos la acumulación también de grasas y esto provoca que esa varice verdad sea muy notoria sea muy moléstica haya mucho dolor la persona fumadora también tiene problemas de la circulación al fumar precisamente ya esa circulación se hace más pequeña la luz la cavidad también genera problemas de circulación los atendemos con zarzaparrilla morisca continuamos contigo Rodrigo bien pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación un placer bueno me despide con una frase de Luis G. Urbina la civilización suele contrariar a la naturaleza hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que no saludo por esta estación para ir a la naturaleza a la naturaleza